Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Géminis y Libra y sus números mágicos 07, 12 y 18. Hoy es 18 de mayo. Las cartas del tarón que van a estar dominando completamente estos días me indica que la carta del emperador, una persona muy importante, un abogado, Diego Fernández de Ceballos que definitivamente va a seguir todavía en pie de guerra contra el presidente o contra el régimen del presidente de México. Y esta carta me dice que definitivamente si va a haber una contienda contra el presidente López Obrador y Diego Fernández de Ceballos que Diego le viene poniendo una demanda al presidente o al régimen del presidente de López Obrador y la viene ganando. Pero eso no es todo, señores. La carta del diablo sigue al abogado Diego Fernández de Ceballos. O sea, me dice que otra vez alguien le quiere hacer daño o le quieren hacer un atentado o problemas en cuestiones en la calle. Así que va a tener que cuidarse mucho este Diego Fernández de Ceballos porque la carta del diablo como hace 11 años que lo secuestraron, lo vuelve a rondar. Pero pues es cuestión polémica de ellos dos. Por eso la carta del emperador que me dice que se iba a retar al presidente y se van a ver en cuestiones de pleito muy fuerte. Pero hablemos de otra cosa más. La carta de la justicia. Esta carta me dice que es esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, que definitivamente ha tenido problemas con la justicia, que es una persona muy rebelde, que ella estuvo en Rica Famosa Latina junto conmigo hace como en el 2015 o 2016 cuando hicimos esa serie. Y es una persona muy polémica, pero es buena gente. Simplemente que ha traído malos amantes, malas amigas, que la meten mucho en alcohol y algo en cuestiones de drogas. Pero lo peor aquí, que va a seguir teniendo problemas con la justicia, Mayeli Alonso, y que le están haciendo brujería. Que haya una mujer que le estuvo haciendo brujería o que le está haciendo brujería, que la está enterrando en un panteón por culpa de un hombre joven de edad. Por culpa de un amante de Mayeli, que últimamente yo la he visto muy cubierta de esos demonios que le están rodeando. Así que necesita limpiarse, quitarse todas esas energías negativas, Mayeli, para que te puedas salvar de esas cosas tan negativas. Pero hablemos de otra cosa más. Alguien que está en la polémica total. La carta del mundo. Alfonso Herrera, Poncho Herrera. Él es RBD, que ahorita acaba de salir una película que se llama El baile de los 41, que definitivamente está en polémica total porque todo el mundo los está cuestionando que si es gay o bisensual porque él tiene dos hijos, está casado, pero él es profesional completamente. Pero lo mejor de Alfonso Herrera, de Poncho Herrera, es de que vuelve a sacar un disco, vuelve a hacer otra serie de televisión y gana un premio internacional gracias a la película El baile de los 41. Que definitivamente él va a decir que se declara completamente bisensual. Así como le gusta a un hombre, le puede gustar a una mujer. y que él no tiene problemas con ese sentido y que va a seguir haciendo películas en ese género. Así que felicidades a Alfonso Herrera, que se va a ganar un premio muy internacional. Pero hablemos de otra cosa más. La carta de la templanza. Esta carta me dice que Miguel Bosé se nos casa con un mexicano, con un cantante mexicano, joven de edad, de unos 28 o 30 años de edad, que va a estar hablando de cuestiones de compromiso muy firme, que vuelve otra vez a la televisión Miguel Bosé, saca un disco, se recupera completamente de la voz, gana la demanda que tiene con su expareja por culpa de los hijos y que se nos casa. Nos va a estar hablando de que ya está muy liberado completamente en cuestiones del amor y ser gay. Y que lo mejor, ya se puso la vacuna. Tanto que lo cuestionaba y él ya se vacunó completamente de esa situación. Y hablando de la carta de la fuerza, el clima, señores. Va a seguir azotando completamente el clima en toda la región de Estados Unidos, que siguen los tornados y siguen los extremos en cuestiones de mucho calor en el norte del país de México. Pero se visualizan ya los huracanes. Se visualiza un huracán para mediados de junio o principios de julio, categoría 4 o 5, que va a ser una temporada de huracanes como nunca la había visto. Muy fuerte, categoría 5 o 6. Así que hay que estar tomando todas las precauciones porque se visualiza que las cosas van a estar delicadas en el Golfo de México y sobre todo en la región de Texas, Tamaulipas y Nuevo Orleans. Y no se diga Miami. Así que hay que empezarnos a prevenir de esa situación que pueda pasar. Y lo peor se visualiza, la muerte, el asesinato de un gobernador, de un exgobernador que lo sigue trayendo la mafia atrás de él. Definitivamente viene siendo un candidato que va a salir de un mitin o va a salir de una comida y lo acribillan completamente. Que el país de México otra vez se vuelve a vestir de luto, lamentablemente. Así que hay que rezar para que todas esas energías negativas bajen y estemos un poco mejor en todos los sentidos. Los quiere mucho, Mono Evidente.